De mañana en Pichileu, suavecito en la mar, el amor de mis amores se me ha ido a navegar, en el aire las camionas van saludando su paso, y el corazón no hace caso de mi triste suspirar. Lloraré cada mañana cuando lejos tú te encuentres al tesoro de mi vida, pedacito de mi alma, me robaste la esperanza, regresaste al mar en calma, lloraré cada mañana cuando lejos tú te encuentres al tesoro de mi vida, pedacito de mi alma, me robaste la esperanza, regresaste al mar en calma. En tu marcha te llevaste la mitad de mi vivir, y tan solo me dejaste el dolor y mi sufrir, con el canto de las olas sueño que vienes a mí, ya no me queda alegría, todo se fue atrás de ti. Lloraré cada mañana cuando lejos tú te encuentres, ¡Ay tesoro de mi vida, pedacito de mi alma, me robaste la esperanza, regresaste al mar en calma, lloraré cada mañana cuando lejos tú te encuentres al tesoro de mi vida, ¡Ay tesoro de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida,